Música Las brisas de Montañita se encuentra en Montañita, a 1 hora y 20 minutos en coche del aeropuerto General Ulpiano Paez. Ofrece conexión wifi gratuita, servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento y recepción 24 horas. Estos alojamientos de estilo rústico disponen de ventilador, mosquiteras, televisión portable y ropa de cama. El baño privado incluye artículos de aseo y toallas. Todas tienen vistas a las montañas y a los jardines. Las brisas de Montañita cuenta con cocina compartida. En la playa de Olón, a 3,8 kilómetros, encontrará varios locales de restauración. En el establecimiento hay aparcamiento gratuito y mostrador de información turística. Por un suplemento, se pueden reservar masajes. La playa está a 15 minutos a pie. En el centro de Montañita hay un centro comercial en el que podrá alquilar bicicletas o comer en uno de sus muchos bares y restaurantes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.